envió un video muy importante que va a ver usted en estos momentos amigos y amigas vamos a escuchar el video de una grande estrella una gran muchachota guapa bonita que usted vio ahí acompañando al señor Raúl Morales a nuestro corresponsal quien pues él es nuestro representante allá en Las Vegas de este canal de televisión Baja Noticias Digital pero déjeme decirle vamos a escuchar una grabación pues que acaba de hacer y acaba de grabar esta muchachota guapota que va a ver usted aquí vamos a escucharla ¿qué le parece? vámonos con esta reina de la música bonita aquí está original nuestro amor es original SR no caiga original nuestro sexo es original yeah 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 original nuestra vida es original por eso vivimos como queremos original lo que tú y yo tenemos es original todo lo que queremos lo hacemos original nuestro amor es original original lo de nosotros es original papi me gusta andar contigo tú nunca me cela tú sales con tus amigos yo mis amigas dando candela que nosotros no vivimos a la moderna entramos a los lugares y toda la gente se nos enferma andamos con mucha violencia pila de botellas pila de botellas no hay competencia que, 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 que nos critique le sacamos el fucking door nosotros estamos en el futuro y ellos están viviendo cheo nosotros somos original y yo, yo no me creo original no es un amor es original original nuestro amor es original original nuestro amor es original original lo de nosotros es original La padrón Esto es tan original que yo sé que incomodan No importa un carajo que hablen así que se jodan Yo sé que están hablando de mí, es que estoy a la moda No te guíes que vengo rompiendo sin novio en la boda Aprende cómo se le mete, mete, suelta como gavete Nuestro amor es de marketing, que está un cohete Papi aquí se le mete, a los nenes poniéndole tete Nosotros somos originales pa' que esto se complete Original, nuestro amor es original Original, nuestro amor es original Original Nuestro amor es original Nuestro amor es original La padrón SR No jaya Le fallo de producción No jaya Desde nosotros original Una bonita canción que Interpretó esta guapa Muchachota Felicitamos a nuestro Corresponsal precisamente Allá En Las Vegas, Nevada Un abrazote para allá Desde aquí de Baja California Desde Rosarito Baja California, México Amigos y amigas Bueno pues entramos de lleno con